A casi tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la contienda del Partido Demócrata y la actual vicepresidenta Kamala Harris se enfoca en la reforma migratoria para atraer votantes latinos, mientras que su par republicano, Donald Trump, visita Estados Para analizar cada una de estas estrategias en los tramos finales de la campaña nos enlazamos con el analista internacional Robert Valencia Robert, gracias por estar acá con nosotros Tan y como se ven las cosas, Robert, bastante apretado Pero bueno, tú me dirás cuál es tu opinión ahora cuando faltan casi tres semanas ya para estas elecciones Adelante Efectivamente, Rey, muchísimas gracias por la invitación Sí, son ajustadas, sin importar el año que sea realmente Estamos viendo 2012, 2008, fueron elecciones bastante apretadas en donde en el caso del 2012, Mitt Romney llevaba la ventaja luego Obama volvió a tomar la ventaja y siempre suceden estos momentos de ansiedad ya a las postrimerías de las elecciones Obviamente, pues todavía estará por verse quién será el ganador como tú bien lo señalas, según las encuestas, pues está ajustado y como tú acabas de señalar, pues Donald Trump hace estas visitas por ejemplo aquí en la ciudad de Nueva York se pronostica que hará una correría en el Madison Square Garden que es esta arena famosa en la ciudad de Nueva York en donde no solamente pues hará acto de presencia de una manera muy simbólica pero también en donde podría darle realce a algunos de los candidatos republicanos que incluso podrían darle vuelta a algunos de las curules de aquí del Estado pero ahora si tomamos en cuenta todas las encuestas por lo menos lo que han salido el día de hoy las tres encuestadoras de las tres cadenas nacionales NBC, CBS, ABC le dan una ligera ventaja a Kabbalah Harris pero hay que recordar que todos estos sondeos están dentro de un margen de error del 2% al 3% así que puede que se incline de un lado o se incline del otro Ahora Robert, uno se preguntaría ¿qué están haciendo o qué no han podido hacer estos estrategas de campaña de uno y del otro lado? por supuesto, para no romper esa diferencia para tomar ventaja en este caso y romper este prácticamente empate Bueno, vamos a analizarlo por el lado republicano ¿qué es lo que no han podido hacer? Bueno, esto ya se ha documentado varias veces y es que no han logrado mantener al presidente Donald Trump de manera disciplinada de hablar de temas de política de qué es lo que va a plantear llegado el caso que él sea presidente y lo que ha venido haciendo es lanzando ataques principalmente en contra de grupos migrantes más específicamente haitianos y venezolanos obviamente no tengo que hacer un repaso de todas las cosas que él ha dicho desde el momento del debate con Kamala Harris hasta la fecha, el viernes estuvo en Aurora, Colorado aduciendo que hay una pandilla de venezolanos que se conoce como el tren de Aragua cosa que las autoridades locales no han comprobado del todo y no han logrado mantener a Donald Trump dentro de la disciplina lo que sí han hecho es que Donald Trump aumente el número de participaciones de campaña más incluso que Kamala Harris en estas últimas semanas del lado demócrata qué es lo que ha dejado de hacer el partido demócrata y es de tener un lenguaje incisivo, pendenciero, sarcástico por momentos en contra de la campaña de Donald Trump y J.D. Vance si ustedes recuerdan al comienzo de la campaña de Kamala Harris pues utilizaban términos graciosos o jocosos por decirlo de alguna manera llamándolos extraños, llamándolos raros y han bajado un poco ese tono incluso lo vimos en el debate entre Tim Walz y J.D. Vance en donde incluso mantenían un diálogo cordial y hasta conciliatorio a veces entonces yo creo que le han bajado un poco si puedo utilizar un término coloquial los decibeles, las revoluciones en ese aspecto pero también le ha causado de alguna manera daño a la campaña demócrata porque han dejado ese ímpetu esta manera de atacar a cada momento cada desliz, cada traspíes de la administración perdón, no de la administración de la campaña republicana entonces vemos los demoles de ambos lados y creo que eso también se ha visto reflejado en las encuestas más recientes sé que no tienes la bolita mágica pero bueno, ¿cuál sería tu pronóstico en estas tres semanas que restan? ¿y podremos esperar algo? ¿o realmente esto que estamos viendo hoy será la fotografía que veremos el 5 de noviembre? Rey, yo me temo realmente y espero estar equivocado en este análisis espero yo equivocarme en esta apreciación pero para mí estas elecciones van a ser exactamente la calca de lo que fue el 2020 en donde Donald Trump en el caso de Donald Trump no gane, no va a reconocer las elecciones va a ser lo imposible para llevar esto a la Corte Suprema de la misma manera en lo que lo vimos en el 2000 en las elecciones entre George W. Bush hijo y Al Gore en donde hay una Corte Suprema que está pues obviamente más a favor de causas conservadoras se habla por ejemplo en el caso de Georgia con estos electores que son pro Trump se habla también de que incluso algunos digamos funcionarios demócratas están encendiendo las alarmas a nivel estatal en caso de que no se reconozca los resultados si sea Kamala Harris la ganadora y ojalá no veamos los mismos incidentes del 6 de enero pero todo apunta a que eso pueda llegar a ocurrir y dado que tan ajustados están las encuestas supongamos muchos dicen que Kamala Harris ganará el Colegio Electoral por 270 votos que es el número el umbral que se necesita para llegar a la presidencia va a ser tan ajustado que el mismo Trump va a disputar posiblemente ese resultado y ni hablar de las balotas o de las papeletas que se envían por correo porque podrían haber demoras en la entrega de esas votaciones por correo sin contar también por ejemplo lo que ocurrió en la Florida y en el sureste de Estados Unidos con los huracanes si va a haber algún tipo de ralentización en la entrega de esas votaciones por correo si las personas pueden asistir a las urnas de manera presencial luego del caos que vimos con Elen y con Milton así que todas estas variantes podrían llegar a jugar una mala pasada pero vuelvo e insisto ojalá tengamos un ganador en la noche del 5 de noviembre pero todo apunta a que esto podría tomar semanas y bueno y ni hablar de una parte de esta digamos de esta contienda que posiblemente se niegue a reconocer los resultados si sea el ganador si sea el perdedor ya ustedes saben a quien me refiero ¿no? bien bueno vamos a ver vamos a ver que pasa gracias Robert era el analista político en temas internacionales Robert Valencia en vivo desde la ciudad de Nueva York